Presidente, usted me nombró 17 incorporaciones nuevas. Dentro de esas dos destacan, usted lo nombró Kinner y Brian Wood. ¿Cómo hizo para convencerlo, profe, para que regresara? Yo creo que hay una complicidad en esto. Por un lado, la colaboración que tuvimos del representante de los jugadores, ¿no es cierto? Por otro lado, están las ansias de gloria que tienen este par de chicos. Porque han venido con hambre de gloria. El uno viene de China, el otro viene de Brasil. Entonces, donde no tuvieron mucho espacio, pero tienen todo ese potencial. Y qué mejor que desarrollarlos en el club de sus amores, porque son jugadores abiertamente identificados con azul y plomo, ¿no? Se representan. Entonces, yo creo que eso pesa mucho, ¿no? Eso pesa mucho a la hora de las contrataciones con estos chicos. La parte económica la resolvimos bien, cuidando y precautelando sobre todo los intereses del club y del jugador. Eso le quería preguntarte a mi presidente. Obviamente la calidad cuesta. No sabemos, ¿cuáles cuesta? En este caso, ¿el club tuvo que hacer un esfuerzo? ¿O también los jugadores pusieron de su parte para los jugadores? Fue un tema de parte y parte. Y que llegamos a un buen término. Pero lo que sí les puedo decir es que nada que ver con valores exagerados que en algún rato se pagaron por otro tipo de jugador que pasó por el club. Yo recibí una herencia ahí, ¿no? Que eran unos derechos de formación por el jugador Rivera, justamente, de 45 mil dólares. Y llegué a un acuerdo con el presidente del club, Olmedo, porque intervino la gente de la FEP que veía la necesidad de que esa obligación que estaba en el tiempo se cubra. Y lamentablemente no cumplió el acuerdo que hicimos. Entonces tuvimos que pagar de contado el 100% el día antes de que se cierre o que se inicie más bien la Liga Pro. Pero lo cumplimos al 100%. Eso quedará en la conciencia de ellos, el no haber cumplido su trato. Yo, de hecho, como club, estoy atendiendo todos los pedidos que me hacen varios clubes. No tengo por qué decir sus nombres, pero son varios que tienen obligaciones con el club Espor-Emelec. Y les estamos tendiendo la mano para que puedan pagar sus obligaciones con el club de la mejor manera. ¿Que le deben al club? Que le deben al club también por derechos de formación de jugadores. Oh, ya. Sí, sí. Y hemos llegado a acuerdos amistosos con todos los que nos lo han solicitado. Y pensé que iba a ser recíproca la situación con Olmedo, ¿no? Que fue un tema heredado para nosotros, porque es un tema de la anterior directiva. De hecho, el día de hoy vamos a anunciar el main sponsor. Ya, quédense en la rueda de prensa y lo van a escuchar. El main sponsor, que inclusive se va a lanzar una camiseta conmemorativa justamente con el nombre del main sponsor. En todas las tiendas de a día va a estar eso. Entonces nos ha tocado recuperar la cartera de auspiciantes. Hay muchos auspiciantes nuevos. De hecho, el main sponsor es nuevo. Renovamos con... Logramos renovar bien con Pilsener. Hemos traído a Shangán, hemos traído a Xtreme, hemos traído también a Andalucía, hemos traído a Tubos Rival. Y otros más que están sumándose justamente a esta cruzada por el club de Poremeleca. Las deudas que estás conociendo, en parte, tienes obligaciones pendientes como la de ciertos jugadores del pasado, que las estamos negociando, y otras que aparecen en el camino, por ejemplo, como la de Rayo Vallecano. Que nos apareció... La de Bangorra. La de Bangorra, 100.000 euros. No sabíamos eso. Tuvimos que... ¿De la negociar y ya? No, no, todavía no está negociada. Estamos hablando con ellos porque recién hace un mes nos fuimos notificados, ¿no? De la decisión que tenía la FIFA sobre esto. Entonces, de haberle aceptado al trámite su reclamación. Si lo hubiésemos conocido antes, lo hubiésemos defendido, pero es un tema heredado también. Sobre todo, es que tenemos que hacer, por ejemplo, pintura. ¿No es cierto? Pintura, mantenimiento de ciertas áreas que solamente se las puede hacer en época de verano. Pero, de manera general, el resto del mantenimiento rutinario lo estamos haciendo y somos muy estrictos en eso. Porque hay que tener el estadio a punto. Por ejemplo, el tema de agua. Ya tenemos algo de agua para... Sí, sí, tenemos agua para las que estamos con problemas de agua. Buscamos una solución que la estamos implementando de manera adecuada. La relación con la empresa eléctrica está bastante bien porque estamos al día con las obligaciones con ellos. Con el SRI hicimos un acuerdo sobre las obligaciones pendientes del año pasado y las estamos honrando mes a mes. Con el Seguro Social tenemos por primera ocasión en 15 años, me dicen, el agente de administración, certificado de estar al día con las obligaciones del Seguro Social. Y eso significa que todos nuestros empleados, jugadores que son afiliados, pueden hacer uso de los servicios del Seguro Social. Él y en caso de que hayan pedido a su familia, también su familia. Sí, es un viejo amigo, pero cada uno tiene su estilo y cada uno tuvo sus objetivos. Yo creo que este es el momento de los objetivos que tiene esta dirigencia. Es una dirigencia refrescada. Está también fortalecida con gente que viene con experiencia en la dirigencia, pero son poquitos, son dos o tres. Pero sobre todo lo que nos anima es hacer un cambio en la forma de cómo se llevaba el club, sobre todo de la manera institucional. Queremos hacer una verdadera institución deportiva de largo plazo, que no dependa solamente de la figura de un presidente, sino que sea la figura de la institución per se. Que tenga una estructura orgánica, interna, que se mueva sola, sin necesidad de que exista un dirigente que venga con chequera o sin chequera. Que venga a estar trabajando o no trabajando. Tiene que orgánicamente trabajar el club. Y es la única manera como podemos garantizar tener un club moderno, que esté de acuerdo inclusive con el uso de tecnologías, cosa en la cual ha faltado. Y hay que poner el equipo a tono. Yo creo que hay que entrar a la era digital en todo esto, ¿no? Y hay que poner el equipo a tono.